La Fiesta de la Paz La Fiesta de la Paz Ese día, en 1810, empezó lo que fue la Guerra de Emancipación Que terminó con la Constitución de la República de Colombia Qué bueno que este día seamos capaces de recordar Que tenemos una vocación eminentemente a la libertad A la libertad, a la verdadera libertad No a la anarquía, no al libertinaje Sino a la libertad Es decir, a que cada uno sea responsable de sus actos A que cada uno sea consciente de que tiene la tarea de construir una nación justa Una nación solidaria, una nación fraterna Una nación en la que definitivamente derrotemos la injusticia y la violencia Y seamos capaces de vivir como hermanos en paz Celebremos esta fiesta del 20 de julio Sintiéndonos llamados a vivir auténticamente Patrióticamente Nuestro servicio a la patria Sintiéndonos llamados a vivir auténticamente